Estás a tiempo Pareces libélula en mis sueños Vuelas hacia mí y a mis adentros Pero en realidad eres un tótem impío Zigzagueas a las estrechas rutas de la gloria Tus alas, veredas acrílegas de perversidad Simbolizan la oscuridad inmensa Con tu rostro, nacido de cincel fino Ves pasar el tiempo como si nada Finges fría indolencia Aunque sabes que a mí no me engañas Te imagino voluptuosa Mientras recreo a Nerón tocando el arpa Roma incendiándose Y tú vendiéndote como una diosa Gozosa en el mal Maduraste en medio de sexo Lujuria y blasfemia Odias la iluminación Pero te enamoraste de mí por mi halo Por mi origen Por mi vocación y convencimiento Sabes bien que tú y yo Libraremos batallas campales Tú, defendiendo al Señor oscuro Yo a la luz y su santidad Sabes que te amo Y por eso no te deseo Me he limpiado de tu carne Para poder exorcizarte Para sacarte el mal de tus adentros Estás a tiempo de retirarte Porque mi espada No tendrá piedad Sobre tus sombras Ni de tus embaucadores Estás a tiempo Vamos a ver